¿Por qué empieza antes de que llegue? ¿Cómo me puede pedir que venga hasta aquí si no fuera por ese hallazgo del siglo? Pero si apenas hemos dado unos cuantos pasos fuera del puesto de Bantan Sango. No es un puesto. Bantan Sango es mi pabellón del conocimiento. El mundo recurre a Bantan Sango, no al contrario. Era ahí, la línea número 7 de frases épicas que la jefa Sango quiere decir algún día. Pero como los casos llegan sin parar a su puerta, nunca había tenido oportunidad de decirla. Oye, Ryuji, no hables de más. En fin, en cuanto a la isla Surumi... Aquí estás, permíteme presentarte. Esta es la aclamada Charmer. Puedes omitir la parte de aclamada. Y Paimon es Paimon. Así que esta es la legendaria Charmer. ¿Ahora también soy legendaria? Entonces cuéntame sobre la isla Surumi. Cierto, volviendo al tema, la razón por la que los he reunido a todos aquí es para intercambiar información sobre la isla Surumi. Mi obra más reciente... ...es para encontrar la razón... ...detrás de la desaparición del Maushiro. Como pensé, eres una persona de confianza, Charmer. Estoy de acuerdo, eres una persona con buen juicio. Después de todo, pudiste prevenir que la señorita asumida se desviara del tema. Paimon lo siente por la señorita asumida. Lo siento. En cuanto a toda la gente afectada por el problema de los Maushiro que no están donde deberían, solo puede encontrar a los detectives de Bantan Sango y al señor Roald. Sí, estamos al tanto de la solicitud y también de la trama de varias novelas ligeras sin relación a este caso y el libro en el que estás trabajando. Aunque también es un hecho que no pudimos recuperar el Maushiro. ¡Bien! En mi mente me impidiera acordarme de las particularidades de lo que ocurrió en la isla Surumi. ¿Creen que la niebla de la isla se introdujo en la cabeza de Ryuji de alguna manera después de respirar la atmósfera de ahí? Hombre, no creo. Les contaré lo que me ocurrió a mí. Estaba atrapado en Ritou sin posibilidad de pasar los puntos de inspección. Y en ese momento, la señorita asumida contactó conmigo y me encargó de ir a la isla Surumi para ayudarla a recolectar materiales y buscar un Maushiro. Aún tenía dudas al subir al bote de Kama, pero pude evitar a los guardias y llegar sano y salvo a la isla. Entonces, ¿no cuentas con un salvoconducto, Roald? ¡Baja la voz! ¡Kama es genial! Sí, Kama consigue todo lo que le pidas, pero si no lo pides, no hará nada. Al igual que Ryuji, no logro recordar lo que ocurrió. Seguí el consejo de Kama, caminé a través de un portón grande y me adentré en la niebla. Había una especie de ceremonia. ¿Había un niño? ¿De casualidad se llamaba Roo? ¿Roo? No lo recuerdo. Después de todo, emprendimos el viaje con prisa. Incluso dejé mi diario en Ritou. Los registros indican que sea cual sea la civilización que había en la isla Surumi, la destruyeron, y sin embargo había un niño. ¿Juraría por los siete que, después de varios rodeos, al fin puse mis manos en un maoshiro? ¿Lo jurarías? Parece que Roald fue a informar a Sumida de su hallazgo del objeto en cuestión, pero en realidad no lo tenía. En este contexto, juraría es la expresión más sensata. Lo siento, de verdad. Es por eso que escribo diarios, ¿sabes? Para compensar por mi memoria poco fiable. Aunque, siendo honesto, de vez en cuando pierdo algunos de estos diarios, así que, bueno, pues no le sirven de mucho. Ahora que Paimon lo piensa, hemos encontrado un montón de notas y diarios en la naturaleza. ¿Eso quiere decir que hay muchas personas con mala memoria deambulando por el campo? A decir verdad, más que los maoshiros traviados, lo que me preocupa es el hecho de que encontraras lugareños en la isla. La isla Surumi fue destruida hace milenios, de eso no hay duda, de acuerdo a los cuentos de Ultramar. Larconte Electro puso fin al ave maligna que trajo la devastación a la isla Surumi en la cumbre Amakumo de la isla Seirai. Esa es la razón detrás de la construcción del santuario Asase, para suprimir los restos de poder de aquella ave gigante. Espera, ¿es el ave el trueno de la que hemos escuchado antes? Jefa Sango, esto no está relacionado con el caso. Sí lo está. No he ido a isla Seirai en persona, pero la muerte del ave del trueno provocó las irregularidades que se pueden encontrar en la cumbre Amakumo. Si a esto le añadimos la presencia de líneas ley anómalas que todo el mundo conoce, solo queda una conclusión, la cual debe ser la verdad. Los eventos extraños que experimentaron deben estar relacionados con la propia isla Surumi. Suena fascinante. Esa información no nos sirve de mucho. Pero es muy interesante, ¿no crees? Sabes muchas cosas, Sango. Elemental, querido Watson. Después de todo, soy Sango, de la agencia de detectives Bantan Sango. Si quieres aceptar todo tipo de casos, debes tener todo tipo de conocimientos. Yo tampoco siento que esta reunión haya rendido frutos. A excepción del señor Royal y Bantan Sango, las demás personas con las que he contactado creen que la isla Surumi tiene una anomalía en las líneas ley. Incluso algunos creen que está embrujada. Nadie se atreve a involucrarse. Quizá deba retirar el encargo. Parece que después de todo, la vida de escritora no es mi destino. De ninguna manera. Después de escucharte hablar de crónicas del mar de niebla, Pimon tiene muchísima curiosidad por saber qué ocurre después. Como detective, no creen cosas como el destino. Todo pasa por una razón, y las consecuencias siguen una ruta racional. El destino no tiene nada que ver aquí, siempre y cuando podamos descubrir lo que ocurrió. Entonces podremos... Un momento. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Para motivar a Sumida, por supuesto. Para encontrar el Maushiro. Así es. Si se cancela el encargo ahora, habremos dado vueltas en vano. Así que esa es la parte más importante. A mí me preocupa lo que ocurre en la isla Surumi. Díjanoslo a nosotras, Sumida. Tienes razón. Aún es pronto para rendirnos. Incluso el gran Takizawa Kiyouden... Me quedo sin voz. Le dio vueltas al asunto por 33 años antes de decidirse a leer. Señorita Sumida, es bienvenida a compartir sus anécdotas literarias la próxima vez que tenga un encargo para nosotros. Sin embargo, por ahora debemos retirarnos. Sí, estoy exhausta. No hay nada como el patio de Bantan Sango. Como aventurero, me veo obligado a desafiar a la Nibla de la isla Surumi una vez más. Bien, nos vemos en las profundidades de la isla Charmed. Adastra, avisos. Parece que, además de mis habilidades con la escritura, tengo que mejorar mis habilidades sociales. Vamos, ánimo. No te preocupes por el Maushiro. Díjanoslo a nosotras. Adéntrate otra vez. Ah, vale, vale. Intento siempre leeros. A ver, ¿quién hay pasado? Son ustedes, Charmed y Paymon. Como ya no las vi, pensé que terminaron igual que los demás. ¿Los demás? Así es. He conocido a otros forasteros, pero todos desaparecieron y nunca regresaron. Había un sujeto de verde y alguien más que se hacía llamar detective. Me pregunto qué les habrá pasado. ¿Crees que son Rory y Ryuji? Sí, la verdad que sí. Están muy bien. Los vimos hace poco. Me alegro. Me preocupaba que terminaran por extraviarse en la Nibla o convertirse en bocado de esos monstruos con apariencia de perro. Imposible. Ellos dos son muy hábiles, ¿verdad? ¿Verdad? Pero nos encontramos con un montón de cosas raras después de despedirnos de ti y Ryu. Tampoco sabemos a dónde fue a parar el mauxiro que encontramos. ¿El mauxiro? Debes llevarlo contigo. Aún puedo sentir su poder. Una vez escuché al abuelo Mata decir... Cuando la oscuridad se extendió por el mundo, la nave del trueno esparció la niebla para proteger la isla Surumi. Pero bajo esa niebla los habitantes, no tengo ni idea, Al oír el ruido de las alas batiendo en el aire, el sacerdote original tomó la pluma del ave del trueno. Al soplar en ella, la pluma rígida emitía un sonido melodioso y no sé qué más. Muy bien. Es que no da tiempo y no tengo yo y la voz como para darme prisa. A ver. Haced una pausa y os lo leís entero. Entonces, las plumas del ave del trueno eran los mauxiro originales. Así es. Puedo sentir la misma especie de poder dentro de ti. Hablando de plumas, Paimon acaba de recordar algo. Aquella vez en la cumbre a Makumo. Correcto, correcto. Sí, es cierto. Ocurrió eso. Algo está brillando. Increíble. Es el mejor mauxiro que pueden encontrar. Pero Paimon no está segura de que esto sea lo que busca su vida. Los mauxiro hechos por humanos no tienen este poder. Pero ya que esta es la forma original de los mauxiro, seguro que tiene poderes especiales. Quizá incluso puede ver los espíritus de los difuntos. Es difícil de creer. Bueno, eso es lo que piensa Paimon, pero ya lo hemos hecho muchas veces antes. Intentémoslo. O sea que la pluma que encontramos en... Momentito, Ro. Momentito. En la isla Surumi hay unas estatuas de formas muy particulares. Algo especial podría pasar si usas la pluma cerca de la estatua iluminada. Mira que ayer dije. ¿Y el búho este qué hace? No hace nada. Pues sí, funciona, sí. Paimon se siente incómoda. Como en aquella ocasión con la pequeña Min. Min no era mala. Si es como ella, no tenemos nada que temer. Tienes razón. Pequeña Min, Paimon lo siente. ¿He dicho Paimon? Bueno, Paimon. Ya sabéis, no me lo tengáis en cuenta. Es Kama. ¿Estará bien? ¿Kama? ¿Cómo es Kama? Ah, sí, es Kama. Ah, que Kama. Me lo está diciendo, ¿sí? Entre resto, aquí. Después de todo, aquí es donde nos conocimos. Aquí dejaré el Maushiro que no te pude entregar en aquel entonces. Si quiero despedirme de este lugar, no puedo llevar esto conmigo. Eso fue lo que me dijiste antes de irte. Así que ya abandonó la isla Surumi. Espero que esté bien. Hoy es el día de la ceremonia, así que no debemos desanimarnos. Cada día es el día de la ceremonia, Ru. Lo prometí a Capazir, que iría a verla pronto. Todo el mundo me ayudará con los preparativos, así que tengo que irme. Gracias por ayudarme con el árbol. Sin tu ayuda, la ceremonia no habría salido tan bien. Por supuesto. Charmed, si no te importa, ¿podrías ayudarme a buscar al abuelo Mata en el lugar de la ceremonia? Aunque el problema de los árboles ya está solucionado, necesitamos ayuda con otras cosas. Después de todo, la ceremonia es un evento muy importante y hay muchos preparativos por hacer. ¿En serio? La última vez que fuimos a hacer una ofrenda ya no estaba ahí. ¡Imposible! ¿Cómo dejarían las cosas a medias? ¿Es una ceremonia tan importante? Bueno, no importa. En fin, necesito que me ayuden. ¿Qué piensas, Charmed? No hay problema. Gracias. Bien, nos vamos. Nos vemos más tarde. Esto... Esto es... Es el Maushiro. ¿Quiere decir que terminamos el encargo? Supongo que sí. En fin, ya que le dimos nuestra palabra a Ru, vayamos al lugar de la ceremonia. No podemos decepcionar a un niño. Pimus no quiere ser un adulto irresponsable. ¿Cuentas como una adulta? En comparación con ese niño, Pimus supone que está más cerca de serlo. La pequeña Mim es una fantasma, pero en realidad es muy vieja. ¡Qué difícil es contar! ¿Podemos dejar a un lado los detalles? Sí, sí, Pimus tranquila. A ver. En lugar de... Espero que... No. El ave del trueno seguramente estará complacida con la ceremonia de esta ocasión. Esto es lo mismo que dijo ayer. Después de todo, es el único niño por quien se ha interesado en todo este tiempo. Monseñor, Ru no ha llegado aún. Hoy es el último día. Dije que pase un poco más. Pero la gran ave del trueno ya regresó al monte Kana. Ya veo. Entonces no nos queda mucho tiempo. ¿Podemos ayudar de alguna forma? Ru es nuestro amigo. Es cierto. Huacukau. Oina. Autake. Búscalo en estos lugares. Sospecho que ahí lo encontrarás. Déjanoslo a nosotras. Encontraremos a Ru. La costa Huacau. Huacukau. Vaya nombre ese, ¿verdad? La playa Oina y la llanura Autake. Perdone mi atrevimiento, pero no creo que sean lugares aptos para un niño. Es verdad, pero son sus lugares favoritos. Ru se encontró con el ave del trueno en la llanura Autake. ¿Cierto? Sí. Cuando estaba con él, solíamos hablar de cuando iba de pesca con Ipe en la costa Huacukau. O de cuando recogía caracolas en Oina con Sayo y el niño de los Kama. Sayo. Es una chica parlanchina. Siempre habla del mundo más allá del mar de niebla. Debimos haberla dejado afuera con raciones de comida y agua para tres días como solían hacer nuestros antepasados. Si lo hubiéramos hecho, Kama no habría terminado así. En fin, todo eso es agua pasada. No hay nada más que decir. Debo seguir con los preparativos para el descenso del ave del trueno. Dejo el resto en tus manos. Como usted ordene. Ikiina. ¡Qué extraño! Los sacerdotes en las imágenes no se parecen al abuelo Mata ni a ninguno de ellos. ¿Todo es tan extraño? Hola. Tengo una teoría. No nos están prestando atención. Peimon está furiosa. Quizás sea buena idea escucharlos. Es hora de otra de las teorías de Quito. Vamos. ¿Qué tienes en mente esta vez? Estos murales retratan una época anterior al mar de niebla. Hace mucho, mucho tiempo no había niebla en el mundo, así que todos podían ver lo que pasaba allá afuera. Desde lo alto ellos podían ver esa cosa redonda y esas cosas en forma de rombo y esas otras cosas en forma de montaña. Es por eso que los murales tienen esa apariencia. ¡Qué gran imaginación tienes, Quito! Pero no se lo cuentes al abuelo Mata o a la abuela Una. Ya lo sé. Una cosa redonda y unas cosas en forma de rombo. ¿Se referirán a la luna y a las estrellas del mural? La niebla es tan densa en este lugar que a Peimon no le sorprende que nunca las hayan visto. Así que... Así es como piensan los niños de la isla Surumi. Peimon se pregunta en qué otras cosas creerán. Mira. Vamos a conocer la opinión de todas las generaciones de la isla. Quizá es solo que le deseo lo mejor. No lo he visto en tanto tiempo. ¿Quién sabe? Ahora que lo pienso siento lástima por él. Sanya lo dejó en el mar de niebla. Me temo que... Parece que aquí no somos de ayuda. Ah, ya está. Tal parece que tenemos que buscar a Ru de nuevo. De acuerdo a lo que ellos dijeron, Ru podría estar en la costa Wakukau, la playa Oina o la llanaura Autake. ¿Por qué estos nombres son tan difíciles de recordar? Dímelo a mí, que los tengo que pronunciar. La ubicación más cercana es... Debe ser la costa Wakukau, ¿cierto? Bien, Paimon cree que debemos comenzar por ahí. Paimon se siente estafada. Ru nos pidió que vinieramos aquí y ahora la gente que encontramos aquí quiere que lo busquemos a él. Así podremos comprender mejor esta isla. ¿Quién sabe? Quizá haya algún tesoro. Si tú la dices, Charmed, manos a la obra. Después de todo, ya tenemos el Maushiro. Siempre y cuando no vuelva a desaparecer por arte de magia. No sé por qué me da. Igual vuelve a pasar. No sé por qué. ¿Te refieres a eso? La paciencia es la clave de la pesca. No, para nada es aburrido. Me encanta pescar. Parece que está hablando con alguien. Los peces no cantan, pero si tú les cantas... Me quedo sin voz. Definitivamente, hoy me quedo sin voz del todo. Si alguien tenía dudas, ya están resueltas. Los peces no cantan, pero si tú les cantas, ellos te escucharán. Eso no significa que no te comerían si pudieran. Eh, bueno, muy grande tiene que ser. De acuerdo. Cuando seas grande, te enseñaré a pescar. Pero cuando crezcas, debes enseñarme el secreto de la lengua y cine. Después de toda esa clase de conocimiento, solo se transmite dentro de la familia sacerdotal. Eh, nueva lengua tendremos que aprender. Después del inichurrio. Por ejemplo, las palabras en esas rocas. Tú puedes. Tú crees. Yo digo que me quedo sin voz. Antes de terminar. Sigamos, ¿no? Pues espérate, espérate que no lo he visto. Ah, que atraviesan. Anda, fíjate. Primer enemigo que atraviesan los ríos, eh. Estabilize. Let's light it up. I'm going in. I will have order. Into the wind. Time to go. I will have order. A ver, a ver, a ver, espera, espera, espera. Resuelve el acertijo. Golpea a dos. Ah. Hemos dicho que el segundo era un tenedor. ¿Tenedor? Tenedor. Vale. Algo apareció. Así que la inscripción Ishine tiene esta clase de poder. Quizá tenga una especie de relación con las líneas ley. Sorprendente. Tienes razón. Los sacerdotes anteriores tenían cierto sentido del humor. ¿No crees? ¿Que por qué me gusta pescar? Hmm. Déjame pensarlo. En pocas palabras, es porque al pescar siento que el océano y el resto del mundo están conectados. Al pensarlo, la isla ya no se siente tan pequeña, a pesar de que no podamos ir más allá de la niebla. Además, ¿cómo decirlo? He encontrado todo tipo de objetos al pescar. Por ejemplo, los secretos que sueles contar cuando cantas, Ru. ¿Entonces está hablando con Ru? Si hay gente que habla con dragones... Hablar con gente que no existe no es tan disparatado. Tienes razón. Hemos visto un montón de cosas raras en nuestros viajes. Vamos, no hay nada de que avergonzarse. Cantas muy bien. Cuando te escucho cantar, siento que me trae buena suerte. ¿Quieres cantar para Makiri? No me importa. Pero, ¿por qué me lo preguntas? Está bien. Si vas a la playa Oina, manda saludos a Kama y los demás de mi parte. Ve con cuidado. Si te pierdes en el camino, toca el mausiro y vendré en tu ayuda. Vale. Muy bien. A la playa. ¿Y dónde está? ¿Tienes la sura? ¡Ya! Vaya hombre. Ru no está en ninguna parte. ¡Hola! Eres tú, Ru. Es el Kama raro de antes. Lamento decepcionarte, pero... Hoy ya recogí todas las caracolas de la costa. Nuestra intención era dárselas a él para... ¡Oye! Llegas justo a tiempo. Esas rocas de allá tienen esa lengua. ¿Cómo se llamaba? Recuerdo que dijiste que el orden era muy importante. Entonces, si alteramos el orden de las rocas... Lo llaman lengua y chine. Como dije, no creo que sea buena idea. Y Ru nos acompaña. No creo que deje que lo hagamos, tomando en cuenta que es el hijo del sacerdote. ¿Qué dices? ¿Te unes? Eh... ¿Lo ves? Sabía que Ru no era un aguafiestas. Bien, manos a la obra. Hacen algo inexplicable. Es interesante observar al futuro sacerdote tocar estas piedras tal y como dicen los registros antiguos. Y que al final termine no pasando nada. Sigo pensando que esto no está bien. ¡Qué amargado! ¿Sabes qué? No nos juntamos con él. Vamos a explorar ruinas con Kito y Kina. Eh... Hablando de eso, Ru... Ya que te llevas bien con ellos dos, ¿podrías pedirles que tengan cuidado? Yo también estoy convencida de que hay tierras verdes y humanos más allá del mar de la niebla. Y que antes de la llegada del ave del trueno, había humanos e historia. Pero alguien debe registrar los acontecimientos de nuestra aldea. Eres un aburrido. ¿Sabes qué, Ru? Deberías crecer más rápido. Si fueras sacerdote, estoy segura que nos llevarías afuera del mar de niebla a ver el mundo exterior. Pero, ¿podré esperar hasta ese día? Por cierto, Kama dijo que te vio el otro día en la llanura Autake. Debes tener mucho cuidado. Es la región con la niebla más densa. Un paso en falso y podrías caer por un precipicio y sería tu fin. Si de verdad tienes que irte, yo iré contigo. Muy bien. Tal vez la cabeza de Kama sea tan dura como una piedra. Pero al menos tiene sentido de la orientación. ¿Y qué? Decidme que le queda poco, por favor. Porque mi garganta ya como que no aguanta mucho. ¿En serio? Tanto sí que no me voy a acordar, ¿eh? Voy a tener que ir a por papel y... ¿En serio? ¿Y qué? ¿Qué? Porque ahora no ha pasado nada. Bueno. Muy bien. Debes mover las piedras. Sí, pero... Ah, ¿y qué las pongo? Ay, espérate, espérate, espérate. Uy, espérate, que hoy me explota la cabeza. No estoy bien. A ver. Esta va aquí, ¿no? Supongo. Vale. Y así la otra la ponemos aquí. Vale. Y esta, esta va aquí. Vale. Pero primero hay que mover esta, porque esta va aquí. Y luego esta iría ahí. Ay. A ver. No, no, pero es para el otro lado. Te tienes que... Porque te vas por aquí. No te vayas por aquí. Vete por el otro lado. No. Oye, no se puede. Ah, vale. No, sigue. No, no se puede. Hü. Vale, vale, vale Ha sido fácil Entonces, Ru ¿Te gustaría venir conmigo? ¿Te gustaría venir conmigo? ¿Te gustaría venir aquí a explorar? Sé cómo suena, a mí también me parece muy extraño Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres venir conmigo? Este lugar es sofocante El abuelo Mata no es una mala persona Pero nunca se atrevería a dudar de la palabra de nuestros ancestros Pero yo tengo que ver cómo es el mundo ahí fuera En fin, no me agrada la idea de ofrecer humanos al ave del trueno Es más, creo que a ella tampoco le gusta En cuanto a Kama, es verdad Si lo dejamos aquí a solas Pero lo entiendo Si decidiste quedarte Estoy segura de que este lugar será mejor gracias a ti Bueno, pues última ubicación ¿En serio no me deja ir? Vale Hemos encontrado a Ru Si canto aquí Nadie me descubrirá ¿Cierto? Tal vez un poco más adentro ¿Qué pasa ahora? Aquí también hay una estatua de nave del trueno Charmed, usemos la pluma a ver qué pasa Por cómo están ordenadas las piedras de al lado Parece que faltan algunas Busquemos las piedras que coincidan Y devolvamos más a su sitio Tal vez esa sea la clave Vamos Ponte a buscar Cosas por aquí ¿Qué dices? Que son sinis encima Tres sinis Bueno, me pierdo Me pierdo Para, para, para No, no, no me quiero perder otra vez No tengo ganas No tengo ganas Tengo miedo ya De perderme Ah, que tendría que ir encendiendo las otras No sé, pero Al final me pierdo otra vez Ah, mira Ya tenemos la primera Vale Este se supone que es el que ya tenemos Vale No, 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 no No, 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 no A ver A ver, guardián Como te lo digo A ver No, si aún me dará el guardián No, 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 no No, 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 no No, 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 no No hay escape Into the wind Vamos a ver Vamos a ver Quake No, si Aún me pierdo Aún me pierdo otra vez, ¿en serio? Para No No puede ser No puede ser Torn, tu oblivión Ah, que no la había cogido A ver, ¿cómo que resuelven acertijos? ¿Qué pasa con los acertijos en esta isla? ¿Y qué empieza? ¿Por arriba o por abajo? Muy bien, la soja ¿El tenedor? ¿Dónde está el tenedor? Bueno, bien ¿Qué melodía tan interesante? Dime, pequeño humano ¿No le temes al trueno ni a la tormenta? Parece que Roo está hablando con alguien ¿Desapareció? ¿Vuelve al lugar? Todo el mundo desapareció No sé qué esperaba Supongo que era de esperar Hemos visto a varios tanuki en otras islas Quizá es un truco elaborado de ellos Paimon está furiosa Primero evaluemos la situación ¿De acuerdo? No hace falta mencionarlo Si vamos a conseguir ca... Si vamos a conseguir... Si vamos a seguir caminando a la deriva en medio de la niebla Más vale que valga la pena Bueno, conseguimos el Maoshiro Aunque no sabemos si desaparecerá Espero que esta vez logremos entregárselo a su mida Hay alguien que se parece mucho a Kama No solo eso Incluso tiene el mismo nombre Es muy sospechoso El tiempo transcurre de forma extraña en la isla Surumi Ahora que lo dices Cuando hablamos con Roo Paimon tuvo la sensación extraña Como si el tiempo transcurriera de diferente forma para él y para nosotras Y también conoció a Ryuji y a Rol Estoy a nada de quedarme sin voz ¿Cierto? Es como si la gente de aquí no pudiera vernos ¿Eso crees? Paimon también tuvo una sensación extraña cuando habló con ellos Ni siquiera nos voltearon a ver ¡Qué groseros! Es todo ¿Cierto? ¿Es tan cansado pensar? Bien Regresemos ya Regresemos a buscar a Sumida Y si nos encontramos con Kama en el camino Aprovechemos para hacerle unas preguntas Vale, vale Habla con Sumida A ver, Sumida Un momento Cierto Tenemos que confirmar Así es Tenemos que asegurarnos de que todavía tengamos ese Maushiro Si no, habremos dado una vuelta en mano El Maushiro aún sigue ahí Bien, bien, bien Genial Esta vez no desapareció En marcha De vuelta a Sumida Han vuelto Sí, hombre Quiero mi recompensa Espero que esta vez hayan traído el Maushiro De lo contrario Nunca podré terminar mi novela ¿Cómo te atreves a dudar de nosotras? Una comisión de ese nivel Es pan comido Vamos Charmed Muestra el Maushiro que encontramos Terminemos esta misión Cobremos la recompensa Y vayamos por un buen plato Al restaurante Kiminami De una vez por todas Aguarda Paimon tiene la impresión De que ya hemos tenido esta conversación antes Es imaginación de Paimon Lo tengo No ha desaparecido ¿Es real? ¿De verdad tienen el Maushiro? El Maushiro Es la pieza clave Para mi obra Crónicas del Mar de Niebla Aunque el título Es provisional Lo sabemos Lo sabemos Así que este es el Maushiro ¿Saben? Me siento un poco decepcionada Ah, muy bien ¿Qué? Lo siento Es solo que pienso que la falta Que le falta Un propósito Este es un artefacto Que recuperamos de las ruinas De una civilización Cuya risas y cantos No se han escuchado En miles de años Al pensar que conseguí Este objeto Con tanta facilidad Hombre Facilidad Dos días Para hacerlo ¿Te han dicho Que eres un dolor de cabeza? Exacto Nos costó mucho Conseguir esto No puedes menospreciarlo Así sin más Lo siento Como era de esperar De la legendaria Charmend ¿No olvidas a alguien? Y la aclamada Paimon Por supuesto Terminaron un encargo Que ni siquiera Los aventureros Y detectives famosos Pudieron resolver Y sin sudar una gota Impresionante Realmente impresionante ¿Saben? Incluso estaba pensando En cambiar el nombre De mi novela De Crónicas del Mar de Niebla A Crónicas de Charmend y Paymon Ojo Me gusta Me gusta Me gusta el título Charmend y Paymon Paymon y Charmend No suena bien Quizá mi editor Lo rechace Venga Lo tengo ¿Por qué no cambiar Sus nombres por Mar y Niebla? Claro Claro Sí, sí Muy bien Muy bien Era una broma Una broma De vuelta al tema Incluso mercenarios Curtidos en batalla No pudieran encontrar Este Maoshiro Es increíble Que haya caído En sus manos Ni siquiera Shinsen Considerado el personaje Más fuerte De los tres jóvenes nobles Sería rival para ti Bueno, ya, ya, ya Dime que ahora Que ya estamos terminando No se me va a enrollar Otra vez media hora, eh Por supuesto También hay Unos cuantos Que creen Que el más fuerte Es Hakushu Shai Pero si leyeran La obra anterior El oficial de la prisión Puedes ahorrarte Los cumplidos Entonces ¿Terminamos el encargo? Supongo que sí ¿Supones? A decir verdad Me gustaría escuchar Sobre sus aventuras En la isla Surumi Supongo que debieron Pasar por muchos periplos Para conseguir el Maoshiro ¿Cierto? Estoy segura De que valdrá La pena escribir de ellos En realidad Tenemos unas preguntas Para ti Abrevia, abrevia Abrevia Ya veo A pesar de que La isla Surumi Fue destruida Algunas personas Y periodos de tiempo Se reproducen A velocidades anormales Tal y como los espectros Además El paso Del tiempo Dentro de la niebla Es muy distinto A como transcurre En el mundo exterior En realidad No habíamos llegado A esa parte aún Pero esa gente No son fantasmas En el sentido tradicional De la palabra Son fenómenos Que se reproducen Una y otra vez Así que no perciben Al protagonista Y en medio de todo esto Hay un niño misterioso ¿Protagonista? Así que aquellos Que aceptaron el encargo En el pasado No pudieron obtener El Maoshiro Porque el que recibieron Era un Maoshiro Fantasma Ya veo Entonces así fue Como ocurrió Ahora lo entiendo ¿Saben qué? Creo que ustedes dos Tienen talento Para la escritura Bueno Es muy interesante Pero hay algunas partes De la historia Que son muy rígidas Y no contribuyen A establecer el marco Sin embargo ¿Marco? ¿Qué es eso? No se preocupen por eso Creo que con algo de tiempo Y después de pulirlo un poco Esta historia Se venderá como pan caliente A Aratani Le gustará este tipo de historia Tal vez incluso obtenga Un contrato Con la editorial Yae Mis días como escritora Profesional están A la vuelta de la esquina No No he pensado En un nombre de pluma Quizá utilizar mi nombre Como Chang el noveno Lo hace Suene mejor Sumida solo está diciendo disparates ¿Le faltará un tornillo? Así es Mi encargo No ha terminado aún ¿Qué? Ya sea verdad o no Necesitaré más historias Relacionadas con la isla Surumi Y De ser posible Me gustaría saber más acerca de él Me refiero a Kama Quiero decir que Es mi fiel compañero ¿Cierto? No, sí No acaba Esta muchacha no acaba Hemos navegado a través de tormentas feroces Tal y como Ako Domeki Zaemon Y Yanome Gonbei En las leyendas ¿Te refieres a aquella vez en la que casi mueres? Pues Las leyendas cuentan Que Yanome salvó a Ako Domeki En más de una ocasión En fin Quisiera saber más sobre Kama Es decir Tiene ese aire de Alguien que oculta su verdadero poder Para unirse al protagonista Casi al final de la historia ¿No creen? Añadir un personaje así a la historia Haría que la trama fuera más interesante Si tú lo dices Ciertamente tiene un aire de misterio Acepto tu encargo Excelente Bien Entonces continúa con tu exploración de la isla Surumi Menos mal Menos mal Bueno Pues